hola carmen hola estamos muy lejos de casa si y bastante hoy andamos en moto ya no sirven las motos sin casacas y yo ayer fui hasta como 800 800 800 800 ahí hay un cuate y un primo raúl son buenos buenos mecánicos un montón de ruizas y el escape de ruido cuando está cuando le enciendo no cuando ya van ruta así no bien cuando yo venía con vos antes de que te enojaras conmigo pero ese ruido siempre lo ha tenido de ese motorcito de arranque que tiene tu rato andamos tranquilo pero se queda se queda trabado no pero cuando lo arranco es como el turbito que trae adentro pero fíjese que es curioso porque ahorita que vamos a ir a la moto no se escucha lo que pasa es que vos vas acelerando y dejas de acelerar le hace trrrr no en todo el camino si le hacía a mi me regalaron una playera de germán pero no tiene un ruido extraño si ya manejaba esta moto y yo se si ya me esta asustando la mercio es que no se siente cuando uno va subiendo ella no maneja pulsar entonces solo que maneja ella solo que maneja ella xr no mias va pero me gusta me gusta prestar xr entonces ella no esta acostumbrada a los sonidos de las pulsar siente que tiene algo malo aunque fíjate que tengo que cambiar el motor de arranque me dijo me dijeron los mecánicos el motor de arranque si esta malo pero no lo tenia como 450 con mano de obra y todo pero como ya no me alcanzo pues ya no lo quise cambiar pero si lo tengo que cambiar me dijeron pero ahi vamos también tengo un cuate que le echa barniz para que te dure un poquito si el pues el me dijo eso también pero como me dijo pero mira pues vas a gastar y de todo modo solo un tiempo te va a servir y de ahi te va a volver a molestar eso si bueno entonces vamos a entrar vamos a entrar a ver este es un lugar nuevo vamos a presentar un caso nuevo es un caso nuevo verdad Mercia ahi con Carmen creo que se comunicaron va Carmen buenas tardes buenas tardes con permiso no tiene chuchos va o si los que ya comieron no buenas tardes como se llama Silvia Maribel doña Silvia Silvia Maribel aqui esta Carmen buscando la cama vayas esta bien si por eso comienzo para acá con el telefono también con permiso eres su esposo y ellos son sus hijos tu tambien eres su hijo de ella cuantos tienes? 6 ponlas en ahi con su esposa va por favor bueno cuantos varones tienes? 4 varones y 2 siempre esta esperando todos son suyos? si 2, 4, 6 y el que va a tener y el que va a tener son 7 verdad? y cuantos meses tienes embarazo? este la verdad señor no lo se no se lo que pasa es que me he enfermado mucho con la vesícula y la ulcera de eso para eso usted? si hace cuanto tiempo? ah ya llevo como unos 2 años de estar sufriendo de eso pero como me lo he tratado solo así con medicamentos y yo la verdad me he sentido un poquito mejor pero ni aun ahorita siempre sufro yo con esos dolores todavía y o sea que ella no se ha hecho un tratamiento para él para él él es su hijo el mayorcito? si él es el que está es el que nació del labio alcorino y él es el que nació que no tenía ano intestino quien? él está operado no tenía ano no tenía ano si el operaron? si está operado no le miento y le puedo enseñar las operaciones él está operado aquí y aquí pasó 2 años recando por aquí y aquí lo operaron de este 8 días tenía de haber nacido y como él unos días nos da cuenta que la comadrona también no lo revisó rápido como ya en la casa lo tuvo que ya llevaba 3 días en la casa que él no podía ensuciar no podía afectar y cuando yo miré se le estaba hinchando el estómago y me dijo mi suera démosle remedio vaya está bueno pero ninguno se le ocurrió ver qué era lo que tenía revisar y que si la curiosidad que él no hacía y dije yo todavía no se me ocurrió que raro y si viene yo le dije sí le dije a mi suera lena no hace de repente algo algún sucio trago me dijo le voy a dar pulgante le dije se le puso el estómago pura vejiga cuando yo lo saqué llegó él del trabajo me dije ¿por qué estás llorando? el lene se va a morir ya no ya no tengo la otra solución que el lene tiene encerrado no puede ensuciarlo cuando lo revisé cabal no tenía no no ya sellado él ya había tragado bastante medicamento y nadie se lo sufrió de verlo rápido ahí ya cuando lo sacamos ya llegó al centro de salud bien grave ya moradito iba mi nena ya cuando lo llevamos lo trasladaron para masate masate lo tuve hace 20 días estuve allá en el hospital en mi licenciito cuando estaba chiquito sí estaba recién vestido pero ¿cuántos años tiene ahorita? ahorita tiene 7 7 años sí pero él se hace en el pantalón todavía él se hace en el pantalón todavía como si la mente de él no no estuviera bien dispiérdida no tiene no tiene no siente digo yo lo que nosotros sentimos cuando ya vamos a ir al baño en veces sí me dice vamos a ir al baño vaya está bien mi hijo váyale y él se va pero la verdad como le digo con él hemos sufrido y hemos sufrido con el grande porque es mi primer hijo y nació con él ¿como te llamas nene? Yelmi ¿como? Yelmi 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 Evaristo ¿cuántos años tenés Yelmi? 13 13 ah y estas estudiando? ahorita no 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 lo han puesto bien el último año sacó este año que pasó el de toca básico pero por mi situación no están estudiando solo sexto solo sexto quedó ninguno de los entre todos mis niños no están estudiando ninguno la verdad yo me encuentro enferma de salud no estoy bien y siempre padezco yo con muchos dolores de cintura entonces ¿como es Maribel? Silvia Maribel pues usted doña Silvia usted no ha pensado en un método así anticonceptivo planificación así con la situación de usted así está planificando o las enfermedades o cosas del que le han pegado duro la vida se podría decir que le han pegado duro la vida este para que ya usted tanto como los niños es cierto si si mi anhelo mio era operarme va pero la verdad cuando ya cuando es mi interés ya estaba embarazada ya estaba embarazada pero como le digo yo siempre padezco yo un dolor de aquí de la boca del estómago para hacer mucho se me hizo mucho de aquí y como la verdad le digo me da vergüenza hablar me da pena pero él está trabajando él no deja de trabajar lucha por nosotros pero la verdad nos tenemos unas deudas pendientes con mi familia su esposo ¿cómo se llama ahí? que es de presente acá dejo que hable porque como a veces Don Cornelio ajá y entonces debemos con nuestra familia y eso estamos pagando con él se fue todo lo que es terreno teníamos un pedazo que habíamos comprado ¿verdad? pero lo vendimos lo terminamos vendiendo teníamos mire que nos ha tocado duro la vida con él pero he intentado planificar siempre resultó ajá entonces no hemos tenido muchas situaciones no hemos pasado pero bendito sea Dios están vivos hemos luchado por ellos y aquí donde vive no de ustedes no este es una finca si aquí la finca donde trabaja donde trabaja su esposo ¿cómo se le llaman a esos? rancheros los llaman a algunos no sé donde viven de los patronatos si algo así verdad que rancheros los llaman bueno eso he escuchado yo no sé si me equivoco verdad o sea por ejemplo cuando viven en una casa de una finca de donde ellos trabajan pues los llaman rancheros mi hijo si vivió en una finca también entonces digamos que aquí digamos él al sacarlo de trabajar o sea al quitar el trabajo se tiene que ir de aquí sí porque ellos solo mientras mientras que el esposo ya trabaja acá le dan donde vivir al señor verdad así es entonces ahí prácticamente no tienen donde vivir no tenemos donde vivir entonces si vamos allá con mi suera o sea con mi madre pero la verdad de aquí he quedado mal con mi familia también porque les debo a ellos ya no existe mi padre ya y por él he luchado yo tenerlo con vida va porque siempre a él nos costó de la vida porque fueron dos años de sufrimiento va él estuvo emprestando en la finca donde más que tal vez por eso lo sacaron va porque él cada poco molestaba en esa finca donde él trabajaba iba de pedir préstamo y préstamo en fin de tanto ya se habían enojado los encargados nos dijeron que después llegó él triste que ya le habían quitado su trabajo entonces después trabajó una finca pero demasiado un poquito y ya tenía los cuatro niños y todavía él tenía cita en los hospitales y ahora él tiene pendiente la operación va pero ya le he dicho yo que vamos a luchar nuevamente por usted mi hijo le digo ah por el momento no mamá dice que operación le toca al n del paladar no él tiene abierto el paladar ahhh el cielo el cielo aparte de su labia también si el que venía abierto de los dos lados ajá y no la operación acá en su labio si solo aquí está operado ajá y adentro no aquí adentro no el cielo de la boca lo tiene abierto por eso te cuesta hablar si así es ajá bueno entonces aquí a las personas que quieran apoyar a Jelvin verdad este les hacemos la invitación y el llamado ya que esta familia es de muy escasos recursos aquí como pueden ver esta casita es este de la finca verdad prácticamente no es de ellos solo están posando aquí este ya que el señor está trabajando aquí en la finca entonces les dieron donde vivir mientras está trabajando verdad a la hora de que lo despidan pues automáticamente se tiene que ir de aquí y pues el niño necesita una operación este porque tiene mal este la operación ajá la operación del paladar ya que el nació con el labio luporino y pues el cielo de la boca lo tiene abierto lo complicado es también con lo de ella que tiene abrazada y no sabe ni cuántos meses tiene no sabe ni cómo está su bebé no sabe cuánto le toca no tiene ningún control no tiene ningún control no tiene ningún control al puesto de salud he ido pero la verdad a veces no me atienden y me agarra a la tarde y como yo vivo solita aquí y entonces él trabaja y dejo descuidado a los otros los chiquitos entonces lo que hago es venirme más rápido lo que pueda le dan ácido fólico si me han dado me han dado pero me han dicho que tengo que inscribirme bien para tener que estar bajando las citas si entonces pero no me iban a inscribir directamente porque esas vacunas son muy importantes muy importantes así uno de madre verdad porque ya el niño o niña este con los años sufre consecuencias pues eso les viene a afectar bastante cuando uno de madre no se pone lo que son las vacunas o se toma lo que es el ácido fólico así es bueno entonces nosotros nos despedimos de este videito y esperamos que si quieren apoyar aquí a la familia de doña Silvia y a Yelvin pues este bienvenidos sean y pues gracias por ver los videitos y pues nos vemos en un video más así es hasta la próxima gracias gracias gracias